Con Marianito y el grupo Shulería Ay, si pudiera entender ¿Por qué tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer? Sí, antes yo nunca fui No juguete de nadie ni el tonto que soy para ti Más mi corazón no concuerda con mis pensamientos Y al sentir tus besos suaves siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer Ay, como duele perder Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejas solo Tus razones no son convincentes Más nada te reprocho Porque yo te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo callear Cuando todo parece romperse ya Te abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos Te hago dormir Mientras mi corazón te hace decir Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso me haces llorar Te amo Y no lo puedo evitar Música Tus palabras arrancan mis lágrimas y al final me dejas solo Tus razones no son convincentes, más nada te reprocho Porque Dios te amó y no lo puedo evitar Ay, te amo, por eso suelo callear Cuando todo parece romper y sellar Te abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos, te hago dormir Mientras mi corazón me hace decir Te amo Y no lo puedo evitar Ay, 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 te amo Por eso me haces llorar Música